El reto de hoy será dejar tu like con la rodilla en menos de 5 segundos Y si lo consigues dejar también un comentario corriendo Para saber quien es el primero de todos vosotros que lo consigue La reta de este video será de 5000 likes Y dicho esto, adentro video Hola gente, antes de empezar el video me gustaría animaros a que me sigáis en Instagram Subo fotos casi todos los días Y tenéis el link en la descripción Estamos en un nuevo video de Minecraft con Tina Hola Antes de nada vamos a poner una reta de likes Pero esta vez la reta de likes va a ser muy especial Porque si llegamos a la cifra que va a decir Tina 50.000 Oh Dios, 50.000, ¿le has dicho? Ya lo he dicho, ya lo he dicho 50.000, si llegamos a 50.000 likes Vamos a sortear, bueno voy a sortear Dos cuentas de Minecraft de Windows 10 O sea tenemos que llegar si o si si queréis sortear esas dos cuentas Así que lo he dicho Que ya lo he dicho, ya lo he dicho Ya sé, ya sé, ya lo he dicho Ay no, ay no Aurelio 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 Por favor Adiós, tenemos aquí un montón de cofres Y tenemos ahí al señor Aurelio O no sé como se llama usted Pero bueno, da igual, no pasa nada Ay no, me he enganchao Me he enganchao Me he enganchao Ay no, ay no, pero no me manden más para allá Vale, aquí hay un libro, aquí hay un libro Aquí hay un libro ¿Lo cojo? ¿A ver qué pone? Sí, sí, ya no A ver Hola, soy Eustaquio Y antes de nada Deja tu like Toma ya Pues ya sabéis Sí Mi nombre es Eustaquio Y soy Eustaquio Y mucho Eustaquio Ah, vale De tanto tiempo que llevo aquí encerrado Es españoles muy españoles Sí, sí, de tanto tiempo que llevo aquí encerrado Solo me acuerdo de que me llamo Eustaquio Encantado de conoceros Soy Eustaquio Ayuda Vale Vale Me parece a mí que este señor Pero pone... 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 Sí, es verdad Me parece a mí que este señor, Tina Pone... De tanto tiempo que lleva aquí encerrado Está como una regadera, ¿eh? Oh, sí, 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 sí De hecho creo que ya está ni como una regadera Está ahí en la tumba que está muy chichi, yo creo, ¿eh? Ayura Ayúdame Ayúdame Vale Y estoy ready, Tina ¿A dónde vamos? Estamos ready Pues salga el que se pueda Porque está todo vallado, mira Está todo vallado Está todo cerrado Adiós, este... Ah, no, tampoco Tampoco se puede Se ha hecho el lío Esto, 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 esto Esto, 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 esto Uno Vale, vamos allá Spooky Tres, dos, uno ¡Yo! ¡Ya! Vale, estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro Adiós, no veo nada, tío No veo nada Tomate la leche No veo nada, la leche, la leche, la leche ¿Vale? Aquí, la leche Vale, ya veo, ya veo Vale, ya veo, ya veo Vale, bajo por aquí ¡Pom! Vale Oh, oh Bajo por aquí ¡Pom! ¡Vale! ¡Jump! ¡It will be fine! ¿Cómo que jump? ¡Ah, vale! Veo otra araña Vale, salto por allá ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Está ahí en otra araña! ¡Olé! ¡Está ganó pa! ¡Está ganó pa! ¡Está ganó pa! ¡Está ganó pa! ¡Ay, es que no te veo a ti! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Ya voy! ¡Tina! ¡Tina! ¡Tiento, tiento! ¡Adiós! ¡No tiento! ¡Ah, no veo! ¡Valentina! ¡Mi mascota! Hermit Crab, el cangrejo ¡Qué peor! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Que se tumba esta abierta! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Hay un saco de tinta! Here's Johnny ¿Vale? ¡Qué bonito! ¡Hola, grampa! ¡Lo siento! ¡No te voy a mirar ahora! ¡Necesito el S! ¡Necesito el S! ¡No tengo leche! Voy, voy, voy Voy a pegar la grampa, eh! Voy a pegar la grampa porque estoy mirando raro ¡No, pero! ¡Pérate! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Toma! ¡Ay, contra la teraña! ¡Olé! ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tenemos, lo tengo! ¡Qué! ¡Estás atrapado, eh! ¡Toma! ¡Lo liberé! ¡Lo liberé! ¡No! ¡Que no! ¡A él! ¡A él! ¡A él! ¡Toma! ¿Qué te pasa ahora, eh? ¿Qué te pasa ahora, Granby? ¿Eh? ¿Y a Jen? ¿Serán sus nietos? ¿Por qué te pone a llorar? ¿Y mi mascota? ¡Mascota! ¡Mascota congrejo, tío! ¿Por qué te pone? ¿Por qué me pegas? ¿Aquí te pone Valentín? ¡Valentina! ¿Vale? ¡Vamos, vamos a por el siguiente! ¡Vale! 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 ¡A lén! ¡Adeo! ¡Adiós, tío! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Vale! ¡Saltooooo! ¡Ostras! Surker, que no sé cómo se dice Vamos, y ahora ¿Cuál saltamos, tío? Allí al fondo, abajo ¿Dónde? Abajo No lo veo, vale, voy a saltar a este No sé si me muero Vale, no, 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 estoy vivo Vale, ahora salto de este A este Lo veo, estoy aquí Lo veo, aquí mejor Este al dragón Ahí abajo, abajo, abajo está Lo veo, lo veo, lo veo Vale, ¿puedo conseguirlo o me puedo pegar un tortazo que no lo cuento? Efectivamente, me he pegado un tortazo que no lo he contado ¿No lo he contado? No lo he contado por aquí, me voy a subir Me tiro aquí Y después ¿Dónde voy? No sé dónde ir Al agua, al agua Al agua No sé si jugármela y tirarme al palo de este tío Al agua, pato Me la juego, me la juego, me la juego Dos corazones Dos corazones Vale, 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 vale Veo a Pikachu, veo a Pikachu Vale, vale, dos corazones, dos corazones Creo que llego al agua, eh Voy a intentar llegar al agua Tres Dos Uno ¡Ay, no he llegado, no he llegado! Si que has llegado, mirad, eh Pero he llegado, he llegado pegándome todo ¡Ay, un secreto! ¡Ay, mira, un secreto! ¡Para mí, mira, mira! ¡No! Vale, vale, tuyo, tuyo, toma, toma Toma, pita, toma, pita, toma Pikachu, para ti Toma, pilla el beso Toma, pilla ¡Ah! ¡Que viene! ¡Ah! ¡Que viene, papi! ¡Que viene por mí! ¡Tres, que viene por mí! ¡Encima! ¡Encima de que te viene el secreto desgraciado! ¡Toma, vaya! ¡Toma! Toma, 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 toma ¡Toma! Tira, que mata, que mata, que mata ¡Que mata! Tira, tío, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, mira, mira ¡Me he dejado! ¡Yo te ayudo! ¡Toma, toma! Toma, toma ¡Ay, aquí hay otro secreto! ¡Ay, no! ¡Pero, tío! ¡Deja el secreto, que viene por mí! ¡Pone troll! ¡Pone troll! ¡Que me mata! ¡Me mata! ¡Pone troll! ¡No, no, no! ¡No me mata! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Este es por aquí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ya verás! ¡Pum! ¡Ah! ¿No te asusté? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Me lo he llevado yo, ¿no? ¡Ah, no! ¡Te ha llevado tú! ¡Vale, vamos a ir! ¡Adiós! ¡Ahí tiene T! ¡Adiós! ¡Se ha cerrado ese! ¡Dios! ¡Se ha cerrado también! ¡Vale, vamos a este! ¡Bombi se llama! ¡Bombi! ¡Bombi, bombi, bombi, bombi! ¡Bombi! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Casi! ¿Cómo que casi? ¡Casi tú lo haces! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Me has desviado! ¡Dum! ¡Me has desviado! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Me lo dice! ¡Den, hay un creeper! ¡Pero no llego! ¡Pero sí! ¡Es un creeper en hormig rojo! ¡Allá voy! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven conmigo, ven conmigo! ¡Ya, ven conmigo! ¡Ya, ven conmigo! ¡Ya, llego muerta! ¡Asúmate, asúmate, asúmate! ¡Ven, ven, ven! ¡Es un creeper! ¡Ah! ¡Es un super rojo! ¡Es un creepers! ¡Es un creepers.exe! ¡Un creeper! ¡Creeper! ¡O creepers! ¡No, creepers! ¡Creepers! ¡No, vayas a gustar, eh! ¡Es que es rojísimo! ¡Y es enorme! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Punto exe, tío! ¡Toma! ¡Punto exe! ¡Toma, muere, muere, muere! ¡Te imaginas que es fruta! ¡Mátalo, tira, mátalo, tira, mátalo! ¡No, no, no! ¡Pero dale tú también! ¡Vale, pues tengo una idea! ¡A tu rodea, tu rodea! ¡Prepárate para cuando lo mate! ¡Darle, darle al secreto! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Pero vete para atrás! ¡Vete para atrás para darle al secreto! ¡Vamos! ¡Ay, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Ha pasado algo! ¡Qué secreto! ¡Es que es secreto! ¡Sí! ¡Vale! ¡No ha pasado nada! ¡Ven, corre! ¿Qué? ¡Oh! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡No, no da tiempo! ¡Pone, pone fish! ¡Mira, pone fish! ¡Fish! ¡No entiendo, no entiendo ese secreto, eh! ¡Fish, fish! ¡No entiendo lo que me quiere decir con eso, eh! ¡Yo no entiendo nada tampoco, eh! ¡No entiendo! ¡Me voy a meter dentro del creeper! ¿Y si aquí debajo de la wish hay algo? ¡Estoy dentro del creeper! ¿Estás dentro? ¿La has roto? ¡No! ¡Que no, madre mía! ¡Que no! ¡Vamos! ¡Adiós, Tina! ¿Qué? Tenías... De repente tu pichetra se había convertido en roja ¡Es que soy! ¡Tiene como un teche! ¡Vale, vamos al siguiente! ¡Pon, pon, pon! ¡No! ¡Ay, no! ¡Tina! ¡Tina, que estoy boca abajo! ¡Tina! ¡Que estoy boca abajo! ¡Ay, no! ¡Ostras! ¡Ay, no! ¡Estaba muy rápido! ¡No me esperaba que fuera tan rápido, la verdad! ¡Estaba a velocidad de la luz! ¡No me ha sorprendido! ¡Me ha sorprendido! ¡Me ha sorprendido! ¡A ver! ¡Vale! ¡A ver! ¡Me necesito sumarme un poquillo! ¡Uf! ¡Por ahí, por ahí, por ahí, Kino! ¡Vale! ¡Uh! 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 ¡Va muy rápido, tío! ¡Uh! ¡Pero si no me ha dado tiempo! ¡Va a subir el travega rápido! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡Es que tuviese un petano en el culo de tío! ¡Ven, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Aaah! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Hay que girar del tirón! ¡Ay, yo no! ¡Pero, tío, tío! ¡Pero, tío, tío! ¡Pero, tío, tío! ¡No, no, no! ¡No te creo! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy aquí! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Tina, tina! ¡Tina, que me voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Tina, que me voy a su turno! ¡Ja, ja, ja! ¡Tina! ¡Tina! ¡Toma tu cubo de leche, SCP! ¡Tina, que me voy! ¡Que me lleva! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tina, tina, tina! ¡Abreme! ¡Que no me dejo bajar! ¿Sí? ¡Abreme, abreme el techo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tina! ¡Tina! ¡Por la cara! ¡No me lo esperaba, no me lo esperaba, tío! ¡Aaah! ¡Por la cara! ¡Por la cara! ¡Me llevó para arriba otra vez! ¡Abre! ¡Abre y tierra ahí! ¡Abre y tierra ahí! ¡Tierra, tierra! ¡Tina! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Vamos, granil! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya que no vamos más contigo, eh! ¡Vale, tina! ¡Ya está! ¡Puerta la granil! ¡Vamos! ¡Uuuu! ¡Dio! ¡Uuu! ¡Que susto, tío! ¡Que susto! ¡Pero mal! ¡Pensaba que me iba a quedar ahí arriba! ¡Ave! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, siguiente! ¡Vale, siguiente! ¡Ah, si esto parece! ¡La pizzería! ¡La pizzería! ¡La pizzería! ¡Vale! ¡A la lava! ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¡Ostras! Que te hace cambio de vis... ¡Tírate, tírate! ¡Me tiro! ¡Dow! ¡Ah! ¿Has visto? ¿Qué pasa? Te cambia la visión y te hace... No te has fijado ¡Míralo, miralo otra vez, miralo otra vez! ¿Qué pasa nada? a ver adiós que pasa no me ha pasado nada pasa nada? no vamos imposible a ver cae por ahi cae por ahi vamos caigo vale no no si no te fijas no no llego he visto a Freddy pero no llego no me muero no puedo y y y ¡Siii! Ahora ¡Pom, pom, pom! ¡Pom, pom, pom, pom! ¡Pom, pom, pom, pom! ¡Toron, toron, toron! ¡Toron, toron, toron, toron! ¡Pero cae, gira ahora! ¿Qué? ¡Cae! ¿Caigo? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Voy! ¡Yeeey! ¡A grande, a grande, a grande! ¡A grande! ¡Ah, que grande! ¡A grande! ¿Dónde hay un grande? ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Te echo waterdrops! ¡Vay, vay, vay, vay! ¡No! ¡Toma, lo conseguí! ¡Joder, Freddy! ¡Hola! ¡Hola, Freddy! ¡Hola, Freddy! ¡Hola, Freddy! ¡Compi! ¡Oh, oh, oh! ¡Compi! ¡Compi! ¡No le pegues! ¡Que me viene a pegar! ¡Que me viene a pegar! ¡Que me viene a pegar! ¡Que quiere jugar! ¡Tú escapas! ¡Que no quiero jugar, tío! ¡Que sí, para! ¡No le pegues! ¡Que es mi amigo! Freddy, mira a mi! ¡Pasa la tina! ¡Ven para acá! ¡No, no! ¡Ven conmigo! ¡Que me mata! ¡Que no le pegues! ¡Es que es que soy muy feliz! ¡Toma! ¡Se me mata! ¡Se me mata! ¡No! ¡Ven conmigo! ¡Ahí está! ¡F 한atta! ¡buen chico! ¡Buen chico! ¡Ven para acá! ¡Ay! ¡Que me pego! ¡Que me pega! ¡Toma! 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 ¡Textico! ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡Te lo pego le pego! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ay tiro! ¡Ay Freddy, bien trabajo! ¿Cómo ¿Bien trabajo? ¡ bro! ¡Bay Надо Novostio que te metes! ¡Toma! Aquí hay algo Yo creo que aquí había algo Mira aquí ¿Cómo vamos a abrir ahí? ¿Miréis como querían abrir debajo de la esta? Porque había nada y como ha puesto a Wishi Ah, vale Ya lo entendí Claro, claro, claro ¿Qué? ¿Queda uno? ¿O no? ¿Por qué no te digo? ¿Por qué no te digo? Bacon frito, bacon frito Es un bacon gigante No, no caídos Ahí va, pero se había cargado todos los cristales antes ¿Por qué tantos? ¡Ay, lo conseguí! ¿Qué dices? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Me morí, me morí, me morí! Me escondo Aguanta, aguanta, aguanta ¡Estoy contigo! ¡Ay, un T-Rex! ¡Ay, un T-Rex! ¡Tengo el T-Rex! ¡Toma pa' ti el T-Rex! ¡Oh! ¡Oh, Tio! ¡Oh, Tio, Tio, Tio! ¡Dio, Tio, Tio! ¡Mira, que viene, que viene! ¡Uy, corre, corre, corre! ¡No! ¡Que le tiro bocado, Tio! ¡Yo le viste abrir la boca! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Pero pégale, eh! ¡Toma, toma, T-Rex! ¡Toma, toma! ¡Ay, Tio, que me revienta, me revienta! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, me revienta, me revienta, me revienta Me revienta bien, estoy haciendo corredores Ay, no, corre, ven conmigo Al pal carajo Ven conmigo, ven conmigo Corre, corre, corre Vamos, vamos, toma, toma Toma, 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 toma Que me mata, me mata, me mata Toma, nos matamos, nos matamos Nos matamos, nos matamos Nos matamos, nos matamos Oh, toma, sí Y creo que lo hemos conseguido, Tina, lo hemos conseguido, a ver Hemos conseguido ¿Cómo se abre esto? Y lo hemos conseguido, Tina Bien Así que lo he dicho, gente, si quieres que sigamos luchando contra los creepypastos y sigamos haciendo agujero equivocado Pues simplemente dejadlo por los comentarios, reventad la botana de like, suscribiros a Tina y al resto de los almendruquis que están en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chao, bye Adiós 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 Adiós